Muy buenos días familia de la fe. Deseo que estés teniendo un excelente jueves y en este jueves quiero que hablemos con respecto o que meditemos con respecto al rol que Jesucristo tiene como sumo sacerdote. Te he venido hablando a lo largo de esta semana como Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto y en este nuevo pacto Jesucristo es nombrado el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento podemos entender mejor cuando tú lees, hay veces por eso la gente no le gusta leer el libro de Levítico o de Deuteronomio, pero es esencial porque allí podemos comprender las funciones de un sacerdote, de los levitas. Pero Jesucristo, lo vamos a ver con la ayuda de Dios el día de mañana y el sábado, como el sacerdocio de Jesucristo es mejor que el sacerdocio Levítico. Pero el día de hoy me quiero enfocar a que un sacerdote lo que hacía era interceder en favor del pueblo. Interceder es pedir a favor. El que el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, primeramente tenía que ofrecer sacrificio por él mismo, ofreciéndole a Dios disculpa por el pecado que había cometido, buscando estar recto, santo, puro, para no morir en la presencia de Dios. Y entonces, ya que entraba al lugar santísimo, intercedía por el resto del pueblo. Esto una sola vez al año. Y entonces el sumo sacerdote pedía a favor, pedía misericordia a Dios para que no destruyera al pueblo. Entonces, ahora nosotros como sacerdotes estamos llamados a interceder por quienes no conocen de Cristo y aún por aquellos que ya conocen y que nos han ofendido o que nos critican o que cometen errores. Entonces, cuando nosotros criticamos es algo que va contrario a la naturaleza de un sacerdote. El sacerdote tiene que ser misericordioso y pedir a favor, delante de Dios, pedir a favor de aquellos que cometen errores. Y es por eso que Hebreos 2.18 en la versión Reina Valera dice así, y esto es una gran promesa que te debe de levantar el ánimo. Dice, pues en cuanto a él mismo padeció, está hablando de Jesús, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Viene hablando de que Jesucristo experimentó la tentación, sin embargo, él no accedió a hacer las cosas como Satanás se lo proponía. Eso es lo que es una tentación. El que Satanás te está diciendo, no hagas las cosas como la Biblia dice, no hagas las cosas como el Padre dice, así como en el huerto del Edén, ¿verdad? Que vino la serpiente y le dijo a la mujer, no, 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 no le creas a Dios, mira, come del fruto. Eso es tentación. Entonces Jesucristo fue tentado, pero no pecó y dice que él nos da ese poder a nosotros de ser tentados por Satanás, que no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es el pecar, el hacer las cosas a la manera de Satanás y hacer las cosas a la manera de Jesucristo. Así que no hay excusas. Aquí dice que tenemos ayuda de este sumo sacerdote que sabe lo que estamos soportando, pero que tenemos que clamar a él y pedirle ayuda. Te dejo con eso en este día miércoles y el día de mañana y el sábado con la ayuda de Dios estaremos hablando acerca de las diferencias y las similitudes del sacerdocio levítico y del sacerdocio de la orden de Melquisedec, que es la orden a la cual pertenece nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Te espero el día de mañana.